Estas son las noticias judiciales de Cali y el Valle del Cauca Durante la mañana de este lunes se reportó un nuevo ataque criminal en el Valle del Cauca Dos niños de 6 y 8 años murieron mientras se movilizaban en un vehículo por el sector del poblado campes de Encandelaria Los sicarios que se desplazaban en dos motocicletas abrieron juego contra el conductor del vehículo alcanzando a los niños con varios proyectiles El conductor resultó gravemente herido y está recibiendo atención médica Se presenta un hecho lamentable en el sector del poblado campes de jurisdicción del municipio de Encandelaria donde unas personas que se movilizaban en un vehículo son agredidos con armas de fuego Según lo establecido, este vehículo prestaba el servicio informal de transporte y movilizaba a un adulto y dos menores de edad Quien ante la agresión con armas de fuego resultan heridos De manera inmediata son trasladados a un centro médico asistencial Pero por la gravedad de las heridas, los dos menores de 6 y 8 años fallecen en dicho centro médico asistencial Y esta otra masacre sucedió en Cartago, Valle del Cauca Tres personas fueron asesinadas Los hechos ocurrieron en la noche del 2 de junio De acuerdo con las autoridades, se trató de un triple homicidio Y una cuarta persona que resultó herida en el lugar Y a esta hora es atendida en un centro asistencial de esta localidad del Valle del Cauca Desde el Departamento de Policía Valle lamentaron el hecho Y aseguraron que ya se encuentran adelantando investigaciones para dar con los responsables del hecho Las víctimas mortales de este hecho eran Darwin Andrés Cardona Ardila de 18 años Álvaro Gómez Murcia de 30 años Danielson Jaramillo Betancur de 21 años El Coronel Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía del Valle del Cauca Manifestó que basados en averiguaciones que han adelantado hasta el momento Se trató de un hecho sicarial El Departamento de Policía Valle lamenta los hechos presentados el día de hoy En el municipio de Cartago En el cual, en un hecho sicarial, pierden la vida tres personas Y una cuarta persona resulta lesionada Asimismo, con investigación criminal e inteligencia Con las capacidades técnicas y humanas Vamos a destinar un grupo exclusivamente para el esclarecimiento e identificación De los autores materiales e intelectuales de este hecho Y también le pedimos a la comunidad Que cualquier información que pueda brindarnos Será oportuna para el esclarecimiento de estos hechos Y mucha atención a esta noticia que es bien importante Estudiantes de la Universidad Nacional Estudiantes buenos Estudiantes que quieren un futuro para ellos y para Colombia Confrontan a los encapuchados Estos amenazan con arrojarles papas bombas La comunidad universitaria está despertando Y está confrontando a estos vándalos, a estos terroristas Buena pureza Estudiantes buenos de la Universidad Nacional Y de todas las universidades Para Red Informativa Jaime Pérez Loaiza Suscríbete a nuestro canal de noticias Para que recibas notificaciones